¡Hola Dulce Amigos! Yo soy Gaby Y yo soy Hilda Y el día de hoy estamos tan contentas porque ya casi llegamos ¡A los 400.000 suscriptores! Gracias por ser parte de esta Dulce Familia, los amamos Son la mejor familia, siempre vamos a estar juntos ¿Y qué creen? El día de hoy, como seguimos de vacaciones Vamos a... ¡A contar en casa! Va a estar súper increíble Dulce Amigos Porque vamos a hacer aparte unos retos súper divertidos ¿Y quién gane? ¿Qué creen que va a pasar? ¿Qué? Voy a traer un tesoro mágico Un tesoro es un regalazo ¡Un premio! ¿Qué será? El premio es un carro último modelo ¿Un qué? ¿Un carro último modelo? ¿Un carro último modelo? ¡Sí! ¿Segura? Bueno, vamos ya ¡Vamos! ¡Acompáñanos Dulce Amigos! Ay, hermana, la verdad es que estoy bien aburrida ¡Majita, claro que no! Mira, estar en casa es divertido ¿Qué te parece si hacemos un rally? ¡Sí! ¡Te reto! Tenemos que agarrar las pelotas Vamos a ir saltando hacia el otro extremo Después, nos vamos a poner la cabeza de Miki y Mimi Pero al revés Vamos a agarrar plato, vaso Hay que regresar a nuestro lugar de origen Ponernos los costales y regresarnos ¿Listo, hermana? Sí, en sus marcas ¿Listo? ¡Fuera! Y ahora de la dirección Comenzar Y si a mí, a mí, a mí, a mí, a mí Es que a mí, a mí, a mí Para darle su cariño y amistad Haz tu sueño realidad Lucha y se cumplirán Sé tú mismo y en todo lo que hagas bien Sin nadie confía en ti Demuestra vez que tú puedes Con mucha ley y amor Lograrás lo que tú quieres Vamos todos a bailar con tus amigas Ya vigila Manos arriba Una vueltecita Manos abajo Y muévete, mueve Manos arriba Una vueltecita Manos abajo Y sienta el ritmo La verdadera diversión ha comenzado Tus amigas y amigas Para que te guste Y amistad Hermana Creo que esto es imposible Mejor vamos a ponernos bien la cabeza Para ver algo, ¿sí? Bueno, sí Porque yo no veía nada Estamos siendo bastante marrita No, yo vengo, hay que armar la torre Ok, sí Como quieran, no voy ¿Por qué estás? Te voy a ganar No 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 se van, no es justo Tú vas para allá Pues no veo Tendré que empezar de nuevo No Y seguimos muy felices Haciendo todo lo que nos pidan Gracias por sus mensajes Sus likes Nos animan cada día más Este mundo es muy lindo Con amigos como ustedes Cien mil gracias a todos ¿Qué? Ya Estás haciendo trapa Eso es la cabeza Ocupo respirar No, póngatela Si no vas a quedar No, 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 no Bueno, bueno No valió, no valió ¿Por qué no? Perdiste, Miki ¿Y gané? Ay, me cansé bastante Dulce, amigos Ocupo descansar Tráeme una wish No, no Mejor vamos a ver Mi premio mayor Ándale Ay, bueno, sí Dulce, amigos Comenten aquí abajito Ay, la verdad es peinada ¿Qué se imaginan que hay? Porque yo no creo Que aquí esté el carro Último modelo ¿Estará el carro? ¿O nos habrán echado Menir a la producción Dulce Fiesta? ¡Wow! Un peluche Una pluma de hola Una de unicornio Paleta de la chilindrina Chocolates ¡Muchos dulces! Les voy a compartir dulce, amigos Está lleno de chocolates Dulce y mentas ¡Wow! ¡Gané! ¡Gané, hermano! ¡Qué delicia! Pero yo no gané nada Acá hay otra caja Quiere decir que te toca Un premio pero más chico Pero está bien Siento que aquí no cabe nada ¡Vamos a abrirla! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Hermana, abre tu premio! ¡Ándale! ¡Aquí a ver qué es! ¿Qué será? ¡Ya no escuchas! ¡Ah! ¡Escuchan muchas cosas! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah! ¡No trae nada! ¿Toma, fómate bien? ¡No! ¡Allá al fondo no hay nada! ¡Ada, hermana! ¡Que se escuchó! ¡Sen cuidado! ¡No! ¡Qué tal! ¡Gabi! ¡Uy! ¡La producción de Dulce Fiesta se pasó! ¡Un poquito y le hice una broma! ¡Mi hermana! Pero Gaby, no te preocupes Vamos a limpiarte la carita Y yo te comparto de mis dulces ¡Sí! ¡Mi amostaza! ¡Mi amostaza de pájaro! ¡Pájala! ¡Ay! ¡Como siempre estás de inventadas! ¡Ya armaron su casa de campaña! ¡Ay, sí! ¡Acampando en casa de vacaciones! ¡Ay! ¡Qué bueno que ya se fueron! ¡Porque no tolero escuchar su voz! ¡Pero qué creen niños! Les voy a poner esta víbora de esponja Para que se asusten Las locas inventadas de las Dulce Fiesta ¡Ay! ¡Ya quiero ver sus caras de... ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Como son bien exageradas y bien brinconas! ¡Ay! ¡Aquí no pasó nada! ¡Gana el reto! ¡Tengo muchos dulces! ¡Tengo muchos dulces! ¡Estás triste! ¡Ay! ¡No te preocupes! ¡Yo te comparto dulces! ¡Mala sí! ¡Sí! ¡Ay! Oye, bueno, vamos a descansar un ratito ¿Sí? ¡Sí! ¡La casa de campaña! ¡Vete, Ana! ¡La casa de campaña! ¡Ay! ¡Siempre había querido jugar a él! ¡Ay! ¡Gaby! ¡Qué chico! ¡Hay algo ahí! ¿Qué es eso? ¡Es un tenis! ¡No! ¡Ay! ¡Esa tira amarilla que se ve! ¡Es un marí, Ana! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que no se saca! ¡Que no se saca! ¡Ay! ¡No se saca! ¡Ay, amorita! ¡Amigo, hay una virulina! ¡Vete, sájame! ¡Vete, sájame! ¡Vete, sájame! ¡Adiós, sájame! ¡Ay! ¡Ay! ¡Adiós, sájame! Ya no le quiero cerrar Bueno, está bien, está bien Por vámonos, abandonamos la misión Sí, ya no, se cansa, se cansa Todo está saliendo perfectamente como lo planeé Ups, sí Creo que se asustaron un poquito, pobrecitas Pero mi siguiente plan Lo tengo más que listo Voy a traer todas las hormigas Los moscos, los insectos Para que queden todas picoteadas Ay, déjame de sacar a mi bolita Ay, excelente trabajo, querida Ahora sí, llenaré todo esto de azúcar ¡Listo! Vamos a ver cómo quedan todas picoteadas Dulce amigos, hay que checar si todavía está la víbora Ay, pero tú primero Ay, no, tú, 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 chicas No, no, tú, 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 tú No, 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 tú, tú Ay, bueno, está bien Ay, no, no, mejor tú, tú, tú Bueno, ya, ya dulce amigos Si no se va a acabar el video Adiós, no, no se ve nada Entonces ya métete Hay que descansar Por fin, por fin Era mi sueño hacer este video Ay, el mío también, por fin, después de tanto tiempo Ya no hay nada ¿Cómo está? ¿Está a gusto? Sí, está súper padre Ay, ¿qué? Ay, espérate, me picó algo Mejor hay que dormirnos Ya se me hace que traemos ideas raras En nuestra cabeza Sí, es cansancio Sí, a veces se sienten en el... Ándale, vamos a dormir Una pequeña siesta Ay, Gilda Es que, no sé, me pica todo Ay, de verdad No has de tener nada ¿Tú crees? Gilda ¿Qué? ¡Me pica! Ay Ay, me está dando mucho camisón Ay, no, 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 dulce, amigas Ay, el de... Ay, el de... Ay, el de... Ay, el de... Ay, no Ay, no Se nos subieron las hormigas, dulce, amigas Ay, no, vente, vente Ay, está lleno de hormigas Ay, que chas de repelente Vamos por repelente, vean, dulce, amigas Ay, sí, sí, ya no... Aguanta Listo, ya con este repelente, hermana Échame No nos va a pasar nada No se nos va a subir Échame A la cana Ningún insectito Ya estamos más que listas, dulce, amigas Díganos Ay, no te vayas a caer Ándale, vente, hermana A Jack se nos cae la hermana Ahora sí, vamos a dormir la siesta, ya bien relajada Pero ya, déjame dormir Sí, ya, te prometo A ver, déjame el hecho aquí, no vaya a ser que vaya a quedar alguna Échame, échame Ay, ahora sí Ahora sí Ay, no, 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 no Queda tu casa ¡Hola, las she inventadas esas! ¡Todo le sale bien! Ay, Manny, cómo no se te ocurrió antes que con repelente se iba a solucionar Pero esto es lo mejor, la mejor maldad del mundo Ay, miren, tengo aceite, se van a resbalar Uy, sí ¿De dónde está con tanta inteligencia y soy tan perfecta? Aquí es donde vamos a ir Ya quiero ver cómo se van a caer las inventadas esas de la dulce fiesta ¡Listo! ¡Oopsi! ¡Ah, ya me las imagino! Pero mejor me voy a esconder Para verlas y reírme ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Dulce, amigos! ¡Venga! Ya se quedaron dormidas las inventadas esas ¡Uy! Y dormidas se ven bonitas, pobrecitas Pero es momento de utilizar Mis poderes mágicos Les voy a hacer un nudo en su cabello de esponja y de estropajo Que lo tienen ¡Uy, todo feo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! No se van a poder despegar Muy unidas ¡Ay, siempre juntas! ¡Pues ahora sí van a estar siempre juntas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Pero cómo le haré para que se despierten? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Las tengo que asustar! ¡Ya sé! ¡Ahí vienen los lobos! ¡Ahí vienen los lobos! ¡Ya se despertaron! ¡Nadie me mueve! ¡Hermana, se escuchó que vienen los lobos! ¿Por qué? ¡Los lobos! ¡Párate, vámonos! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no te muevas! ¡Aaah! ¡No te muevas! Dulce, amigos Nos quedamos enredadas ¡Ay, aparte! ¡Me duele, me duele, me duele! ¡Esperate! ¡Aaah! ¡Ay, te la bañabas! ¿Quién os haría eso? Hay que ir a checarse ahí el lobo ¡Ay, no sé! ¿El lobo? A ver, vamos a ver ¡Hermana, vámonos! Porque escuché que van a estar los lobos ¡Ay, sí! ¡Oye, pero! ¿Quién nos enredó? ¡No, ya sé! ¡No, ya sé! ¡No, ya sé! ¡Ay, me lastimé! ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Oye, es que está ahí resbaloso Sí, ten cuidado Voy a parar ¡Ay! ¡Está super desvaluado! Ten cuidado ¡Ay, no sé qué está pasando! ¡Se lo murió! ¡Está muy desvaluado! ¡No sé! Parece que... ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, me lastimé! ¡Cuidado! ¡Ay, no! Dulce, amigos Aquí parece que echaron jabón O hay algo Porque está muy resbaloso Sí Ya mejor vamos a sentarnos, ¿sí? ¡Ay! ¡Auch! Sí me dolió bastante Voy a necesitar una pomadita ¡Ay! Esta sí me dolió bastante Que me enyesen todo el cuerpo Como modo mía, por favor ¡No, Gilda! ¿Cómo que te enyeses? ¡No, Gilda! ¡Saca fuerza y actitud! ¡Estoy pensando! ¡Dale! Estoy pensando Que pudo haber sido ¡Mali! Sí, pero hay que hablar con ella Porque ¿sabes qué? ¿Te ayudo? A ver ¡Sí! ¡Ay! Yo creo que... ¡Ay! Sí me dolió Hay que hablar con ella Porque un día nos puede hacer algo muy fuerte ¡Hazte para acá! ¡Gilda, Dulce, amigos! No imitan lo que hace Mali Porque en verdad No saben lo que pueden causar Ocupa un pastón Sí, puede pasar algo más grave ¡Ay, ay! ¡Qué chistoso! ¡No me intentas jugar! ¡No, no estoy jugando! Sí me siento más Sí me siento mucho Hay que hablar con Mali, Dulce, amigos Y bueno, a ustedes Como ustedes sí son bien buenos Les queremos decir Que los amamos demasiado Y que gracias por ver todo este video Sí, Dulce, amigos Los queremos mucho Les prometemos que para el próximo video Vamos a andar al 100 Aunque nos duela Vamos a sonreír Y coméntenos aquí abajo Si intentaron hacer la casa de campaña Con sábanas Con colchas O qué más hicieron en su día de campo ¡Los Dulce amamos! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Adiós, Dulce, amigos! La hora de la diversión ha comenzado Tus amigas ya y Gilda aquí están Para darte su cariño y amistad Haz tu sueño realidad Lucha y se cumplirán Sé tú mismo y en todo lo que hagas brillarás Si nadie consigue